El presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su respaldo a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante la solicitud de juicio político al que dio paso el Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea CAL. El jefe de Estado, a través de su cuenta en Twitter, escribió La Asamblea Nacional la llama a juicio. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Hemos hecho lo correcto pensando en el país y en el futuro. María Paula tiene mi respaldo y gratitud. Por su parte, la ministra de Gobierno, a través de una carta, solicitó al CAL que califique el juicio político en su contra, que se argumenta en los sucesos ocurridos en octubre del 2019. Indicó que en 24 meses ha acudido a la Asamblea Nacional en 37 ocasiones distintas y señaló que lo hará las veces que sean necesarias para demostrar que sus actuaciones siempre han sido apegadas a la ley, la ética y el servicio al país. Recibe todo nuestro respaldo. Sabemos perfectamente del trabajo tesonero, de ese trabajo cariñoso que has hecho en beneficio del país, en beneficio de su debilidad y en beneficio de adecentar la política en el Ecuador. Qué pena que no todo el mundo lo quiera interpretar así. Y, lastimosamente, en más de una ocasión, protervos, intereses políticos, se salen de lo que debe ser la esencia, la decencia nacional. A ti, todo nuestro respaldo.